Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Este proyecto, en primer término, pretende seguir haciéndole homenaje al héroe que esta Asamblea Legislativa también declaró libertador. A Juan Rafael Mora Porras. ¿Cómo le hacemos homenaje ahora, además del que nosotros ya le hemos hecho? Queremos que el año 2014 sea declarado el año del Bicentenario del Libertador Juan Rafael Mora Porras. Por eso nos hemos permitido presentar este proyecto, a fin de que entonces, a propósito de esos 200 años, a propósito de este Bicentenario, esta Asamblea Legislativa y el pueblo costarricense, denomine entonces al 2014 en homenaje a este libertador con el nombre de Juan Rafael Mora Porras. Y esta iniciativa también pretende, no sólo eso, sino también tratar de que en el año 2014 se programen actividades curriculares especiales para la celebración de este Bicentenario. en donde, en todas las instituciones educativas, en las instituciones públicas, que el Consejo Superior de Educación también extienda y además promueva estos homenajes en este año 2014. y también se haga la Semana Morista, del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2014. Asimismo, denominar una de las avenidas más importantes de la capital de San José, denominar la Avenida Segunda con el nombre de Avenida del Libertador Juan Rafael Mora Porras. Esto es lo que nosotros pretendemos entonces con este proyecto, no sólo declarar el 2014 como año del Bicentenario de Juan Rafael Mora Porras, sino también hacerle homenaje a través del año que culmine, no sólo con la Semana Morista, sino también con la denominación de la Avenida Segunda como Avenida del Libertador Juan Rafael Mora Porras. Creo que le ha tocado a esta Asamblea Legislativa momentos muy importantes, momentos históricos. El rescate de Juan Rafael Mora. Ahora, no sólo yo diría el enmendar, tal vez, errores históricos que nosotros hemos cometido y a través de los años, uno o el principal de estos errores es el fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras. Pero el rescate que ha hecho esta Asamblea Legislativa al declararlo héroe y libertador y ahora al dedicarle el año 2014 como el año del Bicentenario, hace que efectivamente nosotros estemos ubicando en el sitio de honor que merece Juan Rafael Mora Porras. Y con eso, esta Asamblea Legislativa también corrige errores, corrige, yo diría, memorias, y además enaltece gestas heroicas que el pueblo costarricense, dirigido por un hombre como Juan Rafael Mora Porras, hizo. Este homenaje es también a los hombres y mujeres que en 1856 acompañaron a Juan Rafael Mora Porras en esta gesta heroica. Por eso, yo quiero decir que me enaltece. Además, además, que Pancha Carrasco, también heroína nacional declarada por esta Asamblea Legislativa, también cartaginesa, yo diría, señor presidente, aquí tiene que estar una mujer. Aquí, en estos cuadros de hombres y mujeres en esta Asamblea Legislativa, tienen que estar aquí efectivamente acompañándonos. Aquí falta una mujer. Aquí falta Pancha Carrasco. En este salón de sesiones. Quiero también decirle un saludo aquí a la gente de mi provincia, de Orozi. Un saludo afectuoso. Y la defensa del ambiente, la defensa del ambiente también encontrará en diputados y diputadas como esta persona también, su apoyo en lo que sea efectivamente procedente. Me gusta que también la gente sienta que tenga participación en la defensa de temas tan importantes como el tema ambiental. Con esto quería explicar, diputado presidente, muchas gracias, las razones por las cuales queremos declarar el año 2014 como año del bicentenario de Juan Rafael Mora Pobras. Y la avenida segunda, culminando todos los homenajes que esta asamblea legislativa le ha hecho, culminando entonces con el nombre de Avenida Segunda Libertador Juan Rafael Mora Pobras. Gracias, señor presidente.